Muy contento, siento que esta experiencia es única y obviamente marca nuestra vida y pues de aquí en adelante a seguir trabajando cada vez por más. Haber participado de estos Juegos Nacionales me cambió la vida de una manera muy grande. Conocí amistades, conocí muchos retos, aprendí de muchas personas, conocí técnicas y gracias a Dios estoy acá apoyando a todas las muchachas. Y siempre me llevaré un bonito recuerdo y una gran experiencia de los Juegos. Esta participación nos ha traído mucha unión, muchas experiencias, recuerdos que jamás olvidaremos. Esto marcará una trayectoria en nuestra vida. Creo que estar en los Juegos Nacionales, en estas Juegos Nacionales fue algo que cambió completamente mi vida porque para mí es alguna experiencia que no había vivido y me sirve mucho para mejorar y seguir avanzando a nivel profesional. Estos Juegos me cambiaron la vida porque me enseñaron a ser más disciplinada, a tener unión grupal, a tener más empatía, tolerancia con las demás y por supuesto a tener más confianza en mí misma. El deporte nos hace mejor personas y estar aquí en Juegos Nacionales, para mi experiencia, ha sido un cambio del cielo y de la tierra. Estos Juegos Nacionales cambiaron nuestra vida porque nos brindaron la oportunidad de conocer a nuevas personas súper talentosas. También aprendimos nuevas habilidades y sobre todo superamos desafíos. Este grupo, más que un grupo, es una familia. Hay compromiso, hay talento, hay disciplina, hay amor por lo que estas niñas están haciendo y lo que esperamos desde la parte de cuerpo técnico es que la mayoría continúe en el otro ciclo porque hay con qué. ¡Gracias!